El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, halagó este miércoles a Lenin español, es decir, a Largo Caballero, a pesar de que en julio de 1936, el socialista radical exigió cuando se produjo el golpe de estado, que entregaran armas a todos los obreros y sindicalistas. A pesar de que Largo Caballero fue una figura violenta, Pedro Sánchez comenzó el 43 Congreso Confederal de UGT diciendo, me gustaría empezar por recordar a una persona fundamental en la historia del PSOE, y en la de la Unión General de Trabajadores que ha sido macillada en los últimos meses por grupos políticos y también por gobiernos autonómicos, Francisco Largo Caballero. Actuó como hoy queremos actuar nosotros, dijo sin imbutarse. Estas palabras de Pedro Sánchez ha alarmado a Santiago Abascal, que las ha calificado de muy grave. Está reivindicando abiertamente al hombre que dio un cruento golpe de estado. Dice que quiere hacer lo mismo. Por eso va de la mano con golpistas y terroristas. Por eso no es digno de ser presidente, ha dicho el líder de Vox. ¡Gracias!